¡Vamos a ver todos los celulares prendidos! ¡Arriba los celulares! ¡Plátanos bonitos esta noche! ¡Bándese las compañeras! ¡Legarnos cuenta nuestro tiempo se volvió ¿Yo lo que Savage fue igual derive a mi voz? ¿Cuándo ya te hayas ido? ¿Cuándo ya te hayas ido? ¿Cuándo se vive bueno que el honor? ¿Cuándo me estés conmigo? cuando estés conmigo porque solamente tú te irás un lado aunque llenas un pedazo de mi alma y de mi vida que me tu vida sin contar los sueños y las ilusiones que te han ido en tu sonrisa te voy a extrañar mi amor te voy a extrañar mi amor a ver si tengo que recuerda que se usa que me da a todos que tú me lo haces lo que te duele cuando estés conmigo cuando ya te has partido 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 Entre tu vida, sin contar los sueños y las ilusiones. En tu sonrisa te voy a extrañar, mi amor, te voy a extrañar. Un minuto más, un minuto más, un minuto más.